Ya, el legado cultural de los mayas y los aztecas, ¿ok? Entonces, vamos a... Uy, me pasé. Ahí está. El objetivo de hoy día, entonces, tiene que ver con conocer cuál fue el legado cultural de las antiguas civilizaciones, que en este caso, nosotros hemos revisado los mayas y los aztecas, ¿ya? Ahora, entonces, para ir recordando más o menos, porque se nos puede haber olvidado, obviamente, quiénes fueron estas civilizaciones y cuáles fueron las cuestiones, digamos, o aspectos más importantes de cada una, ¿ya? En el caso de los mayas, ¿cierto? Fueron una civilización bastante antigua, ¿ya? Que se dice que estuvieron aproximadamente, bueno, principalmente antes de la conquista de los españoles, ¿ya? Mayas y aztecas, ¿cierto? Aproximadamente los 1300 antes de Cristo, ¿ya? Y si uno se pone a revisar, ¿cierto? Yo creo, parece que yo les había mencionado lo que tenía que ver con el tema de antes y después de Cristo. ¿Cierto? Nosotros hoy en día estamos en el año 2020, ¿cierto? Entonces, quiere decir que desde después de Cristo, que fue el año cero, ¿cierto? Han pasado ya 2020 años. Y eso es el rango que nosotros tenemos. Pero antes de eso, estaba el otro periodo, que era antes de Cristo. Y en este caso, chiquillos, aquí dice que fueron 1300 años antes de Cristo. Si nosotros hacemos una suma, ¿cierto? Entre el periodo que llevamos nosotros después de Cristo, que son los 2020, más estos 1300, ¿no? Daría, a ver, 3320 años han pasado, chiquillos, desde que se iniciaron, 3320 años. Harto, 3320 años han pasado, desde que se iniciaron, en este caso, estas culturas, principalmente la maya y las aztecas, ¿ya? Podemos decir que estas culturas chiquillos se relacionan más que nada como con nuestros pueblos originarios, ¿ya? Si bien los mayas y los aztecas no se desarrollaron en Chile, ¿cierto? Porque nosotros tenemos nuestros propios pueblos originarios, ¿cierto? Los mapuches, que de hecho son el pueblo originario que hasta el día de hoy, digamos, sigue vigente. Los volmecas, ¿cierto? Que eran otro tipo de pueblo originario también, cercano a nuestra región, ¿sí? Los incas, que si bien tampoco eran de Chile, estaban cercano a nuestra región. Habían distintos pueblos, entonces, chiquillos, antes que fueron la base para la creación de, en este caso, o para el seguimiento de cultura, de costumbres, de lo que sea, de organización política, que tuvieron que seguir cada país, ¿ya? Ellos seguieron más o menos en estas personas que existieron antes, ¿ya? Como pasó en Europa, por ejemplo, chiquillos, con los romanos y los de Grecia, ¿cierto? Que muchos países de Europa, donde se encuentra Roma y Grecia, ¿cierto? Fueron copiando algunas cosas que ellos tenían bastante interesantes. Por ejemplo, el tema de la política, ¿cierto? La forma de organización de la gente, el vestuario, la arquitectura, ¿cierto? Y claro, nosotros tenemos nuestro propio legado cultural, que es el que nos dieron nuestros pueblos originarios, ¿ya? Creo que vi una mano levantada, ¿verdad? Tristán, ¿te escuchó el tiro? Tristán, dígame. Mira, le quiero decir que, como en la comuna de Puente Alto, aquí hace calor, y es como acalorado y todo, pero mira lo que me dice. ¿Qué le pasó? Un tomate me dice aquí. Ah, no le había visto. Súper. Bueno, en todo caso, lo mejor podría ser como mojarse el pelito, ¿cierto? O cortárselo, a veces es mucho mejor tener el pelito corto para no tener tanto calor, ¿cierto? Ya, y bueno, volviendo al tema, ¿cierto? Este era un paréntesis, siempre es bueno tener ahí un paréntesis y salir de la conversación. Volviendo al tema, chiquillos, de los mayas y los aztecas, importante entender, bueno, como yo les decía, que ellos son súper importantes para nosotros. Uy, no, espéreme. Ahí sí. Ellos son súper importantes para nosotros, chiquillos, porque, como les digo, nosotros tomamos ciertos aspectos de estas culturas, de estas civilizaciones, ciertos aspectos de cómo organizarnos socialmente o políticamente, aspectos también, sobre todo, ¿sí? De la astronomía, del arte, ¿sí? Que los vamos a ir viendo ahora, después de la siguiente diapos, ¿ya? Que tiene que ver con el legado cultural que ellos nos dejaron a nosotros, ¿ya? Entonces, bueno, volviendo aquí a los mayas, ellos vivieron en la región aproximadamente de Centroamérica, ¿cierto? Recuerden que nosotros tenemos el continente americano que se divide en tres, ¿sí? Se divide la parte de América del Norte, que está hacia arriba, después tenemos la parte del medio, que es América del Centro, y nosotros estamos en América del Sur. A ver, déjenme ver si creo que aquí tengo un mapa, se los voy a compartir. Denme un segundito, para explicarles más o menos cómo es este tema. A ver. Puse el mapa de Google. Ah, cierto, más fácil. Ya, aquí lo encontré. Ya, a ver, ahora compartir. Momento. Un momentito, mi internet está ahí medio lentito, pero vamos que se puede. Ya, aquí tenemos a América, chiquillos. Nosotros, cierto, que estamos ubicados en este sector. Todo esto es América, pero se va a dividir principalmente por América del Norte, ¿cierto? Que obviamente, ¿por qué se llama así? Porque está hacia el norte, con respecto a los puntos cardinales, ¿ya? América del Norte, aquí está México. Y aquí, chiquillos, en México es donde se acentuaron estas civilizaciones. Ya, ojo ahí. América del Centro, que si bien México no pertenece 100% a América del Centro, es considerado más América del, digamos, como del norte. Si bien, igual tenía harta conexión con los países que estaban acá en el centro. América del Centro y América del Sur, ¿ok? Eso es importante, chiquillos, tenerlo en consideración, porque más adelante los vamos a utilizar en varios aspectos, ¿ya? El tema de conocer los continentes. Si mal no recuerdo, el tema de los continentes lo vimos, pero así a principio a principio de año, cuando recién comenzamos. De hecho, incluso creo que fueron actividades cuando todavía no teníamos las clases online, ¿ya? A medida que vayamos terminando, si quieren, después igual podemos, o sea, no hay días, sino que ya las próximas semanas podemos ir haciendo un repaso de eso, porque, dígame. Te quiero decir que las pirámides de Kukulcán, totalmente, esas yo las vi por Google Maps, son hermosas, son muy bonitas. Exactamente, exactamente. Bueno, yo no he tenido la suerte de ir a conocer estas pirámides que están en México, pero, por ejemplo, a mí sí me gustaría ir algún día, porque yo no sé si a ustedes les ha ocurrido que han conocido algún monumento acá, al menos en Chile, que cuando ustedes lo ven, sienten esa sensación de que como que te transporta a la otra época. Uno se pregunta, por ejemplo, cómo en, ¿cuántos años eran? 3.320 años atrás hubo gente que pudo construir estos monumentos, o sea, imagínense que para construir esto hoy en día, uno se pregunta, ¿qué hay que utilizar? Y para esto habría que utilizar grúa y distintas maquinarias pesadas. Imagínense en esos tiempos que no había tecnología, no existían las grúas, uno dice, ¿cómo fue que ellos pudieron mover estas piedras? Trabajaban en grupos, trabajaban en grupos. Exactamente, pero piensa que, no sé, yo siempre he pensado que ahí hay como algo sobrenatural, porque ya, si bien uno puede trabajar en grupos para mover las piedras y las distintas cosas, ¿cierto? Pero también uno puede decir, ¿cómo? O sea, solamente movían con su fuerza, o sea, entonces tenían que tener una fuerza extremadamente superior para poder hacer estos movimientos. Una fuerza bastante descomunal y también lo llevaban en carretas de madera. Exactamente, ¿cierto? Y ahí uno se pregunta y uno dice, claro, entonces, la civilización de esos tiempos, uno por lo general piensa que, como no tenían tecnología, no había muchos recursos, uno piensa que no eran muy avanzados. Pero ahí uno entiende, ¿cierto? Que el legado cultural que ellos nos dejan, el avance que ellos tenían, las cosas que inventaron, son bastante importantes para nosotros. Ya, y podemos decir que los pueblos estos originarios chiquillos eran bastante inteligentes. Utilizaban todos los recursos que tenían en su ambiente, ¿cierto? Para hacer las diferentes acciones, ¿ya? Entonces, por eso nosotros siempre tenemos que estudiar nuestras civilizaciones antiguas, ya sean las de América, como las que estamos estudiando ahora, o las de Europa o de otros continentes, como fue las que estudiamos a principio de año, ¿ya? Jimmy. Yo he ido a México, pero no vi esa estatua. Sí, es que lo que pasa es que no están en todos lados, están específicamente en una parte en México, que es como el lugar más turístico, de hecho. Así que si va alguna vez nuevamente, vaya ahí a visitarla, porque, bueno, yo he visto fotos, al menos, que son bastante grandes, bastante bonitas. Y la verdad es que debe ser, claro, la verdad es que debe ser una sensación muy transportadora, de cierta forma. ¿Ya? Súper. Y ahora, espérenme. Ya. También, bueno, aquí, como leyó hace un ratito Tristán, esta es la pirámide de Kukulcán, que es una de las pirámides más importantes, ¿cierto? En este caso de los mayas, ¿ya? De hecho, bueno, habían otras civilizaciones, por ejemplo, aquí ya nos trasladamos a Europa, por ejemplo, las egipcias, ¿cierto? Los pueblos egipcios. Ellos también, ya desde más o menos un poquito después de los mayas, ellos también, chiquillos, construían estas pirámides, ¿ya? O sea, no era solo un tema de la gente de América, sino que era tema de, también de Europa, de la gente que vivía en Europa, en otros continentes, ¿ya? ¿Qué más importante acá? Bueno, cabe destacar, chiquillos, la importancia, la importancia de la arquitectura y del arte de estos pueblos, ¿ya? Que era como, de hecho, la principal característica que ellos tenían. De hecho, es como lo que más llama la atención de ellos, ¿ya? Luego tenemos acá, ay, se me fue a blanco, se ve que a mí se me fue a blanco. Se ve, chiquillos. Más o menos, más o menos se ve, más o menos. ¿Más o menos? ¿Por qué? A ver, espérenme. A ver, voy a volver a compartir. Momentito. ¿Ahora? ¿Se ve? Ahora sí, ahora sí. Ya, súper. Ya, entonces nosotros después, de los mayas, tenemos otra civilización, que es la de los aztecas, ¿ya? Y estuvieron más o menos en existencia durante un periodo parecido, ¿ya? Se ubican en la actual zona de México, ¿ya? En la zona central, ¿sí? Y más o menos en la misma parte que yo les mostré en el mapa, ¿ya? Más tiradito para el norte, América del Norte y América Central. Ellos todavía, ellos no eran parte de América del Sur, donde estábamos, digamos, nosotros, acentuados, ¿ya? ¿Cuál fue la importancia, chiquillos, de los aztecas, al igual que de los mayas, estas civilizaciones tenían distintas culturas? Una de las cosas, chiquillos, que más podemos destacar de mayas y aztecas, como ya les mencioné, tiene relación con su arquitectura y el arte. La forma que ellos tenían de crear, por ejemplo, la forma en que ellos utilizaban todos los materiales que tenían a su alrededor, por ejemplo, las piedras para crear grandes construcciones como las pirámides o templos, ¿cierto? Las distintas plumas, chiquillos, porque recuerden que los trajes de los aztecas y también algunos de los mayas, ellos creaban trajes y máscaras, grandes máscaras con muchas plumas, ¿ya? Y, bueno, al final uno las ve y esas eran creaciones bastante bonitas. Y principalmente para qué se utilizaban, ¿cierto? Estas creaciones era principalmente para esto que puse acá, para el tema de los rituales. Y estos rituales, chiquillos, se caracterizan por que la gran mayoría eran con sacrificios humanos, ¿ya? Sacrificio humano en el sentido, claro, que sacrificaban humanos para regalárselo de cierta forma a algún dios, en modo de ofrenda, en modo de petición, etc. Ya eso iba a depender del tipo de ritual que ellos llevaran a cabo, ¿ya? También había otra característica importante de esta civilización. Realizaban sacrificios humanos. Sí, sí, eso es lo que les acabo de mencionar. Y otra muy importante que tiene que ver con la práctica del canibalismo, chiquillos, ¿ya? Canibalismo en este caso tenía que ver con que mataban ciertos seres humanos. Comían carne humana o esas cosas. Exacto. Comían carne humana o carne animal, en este caso así 100% recién muerta, o sea, carne cruda, por decirlo de cierta forma, ¿ya? Entonces, esto era bastante normal para ellos, chiquillos. Hoy en día no es normal, ¿cierto? No es algo que nosotros hayamos, digamos, guardado de estos pueblos. Si bien lo contamos como historia, pero no lo llevamos en nuestro, digamos, en nuestro actuar. Por ejemplo, esto de que eran politeístas, hoy en día va a depender de la religión, ¿cierto? Hay gente que profesa más de una religión y hay gente que cree más de una persona. Ya, por ejemplo, una de las religiones que se implantó acá en Chile, ¿sí? Bueno, hoy en día existe en nuestra constitución, ¿cierto? Con respecto a la religión, es que cualquier persona tiene la libertad de escoger cualquier religión que quiera. La cristiana, católica, etcétera. La judía, la que usted quiera, ¿ya? Pero hubo una constitución que fue, si no me equivoco, en el 1833, en donde se decía que la religión, chiquillos, solamente podía ser la religión católica, ¿ya? Entonces, aquellas personas que profesaran otra religión que no fuera la católica, iban a ser castigados, ¿ya? En el caso de estos pueblos anteriores, ¿cierto? Ellos tenían una sola religión de cierta forma, ¿ya? Pero esta religión que ellos tenían era politeísta porque ellos creían en varios dioses, al igual que los pueblos romanos, ¿cierto? Y los de Grecia, ¿ya? Por ejemplo, ellos creían en el dios del sol, el dios de la noche, el dios del fuego, el dios de la vida, el dios de la guerra, etcétera. ¿Ya? Ellos creían en distintos dioses. Y una de las importancias... El dios de la naturaleza. Exactamente. Hay varios, varios, varios dioses. ¿Y qué es lo importante acá? Y digamos como lo diferente, ¿cierto? Que los mayas y los aztecas, chiquillos, los dioses de ellos no eran dioses normales, como por ejemplo los dioses griegos y los dioses romanos, ¿ya? Los dioses de ellos eran dioses divinidades como animales, ¿ya? Animales algunos eran mitad animal y mitad ser humano, y otros eran divinidades, ¿sí? 100% animales, ¿ya? Por ejemplo, hacían culto a, no sé, a los patos, ¿cierto? A los pollos, a los gallos, a los leones, etcétera. Tenían distintas divinidades, entonces es importante destacar eso, ya que la gran mayoría de sus dioses y en lo que ellos creían eran en forma de animal. Hoy en día nosotros no tenemos esas mismas divinidades, ¿cierto? Porque, por lo general, la gran mayoría de las religiones que se profesan, al menos acá en Chile, ¿cierto? Están destinadas a un dios o a un cristo, ¿cierto? Pero que al fin y al cabo se reencarna en una persona, ¿ya? Claro, esta persona tiene poderes divinos, pero obviamente no tiene forma ni nada relacionado con aspecto animal, ¿ya? Cuando se acaba, chiquillos, la civilización azteca, principalmente con la llegada de los españoles, ¿cierto? En este caso, esta civilización viene, o sea, perdón, esta llegada de estos españoles viene a cargo, ¿cierto? Viene comandada por un caballero que se le denomina Hernán Cortés, ¿ya? Hernán Cortés era una persona que llegó a, de cierta forma, invadir este territorio, y obviamente venía con su grupo de gente, con su, ¿cómo se dice? Con su, ¿cómo es la palabra? Con su ejército, puede ser, ¿cierto? Venía con gente, por lo tanto, cuando ellos llegaron a estas partes donde estaba la civilización azteca, lo que ocurre, ¿cierto?, principalmente es que ocurre una lucha, ¿ya? Una guerra entre aztecas, ¿cierto?, y principalmente estos españoles que llegaron a quitarle las tierras. Porque si nosotros hablamos, chiquillos, de la conquista de cualquier país de América, cualquier país de América, y basándonos también en Chile, ¿cierto?, que es nuestro pueblo originario, nosotros podemos afirmar y podemos decir, chiquillos, que Chile, antes de que lo descubriera, o América, América, hablemos en general de América, antes de que fuera descubierto por los españoles y por Cristóbal Colón, ellos sí tenían habitantes, y que eran estos pueblos originarios. Por lo tanto, podemos decir que los españoles llegaron, de cierta forma, a robar el territorio de los pueblos indígenas, llegaron a usurpar, ¿cierto?, porque muchas veces se dice en la historia que los principales habitantes de los continentes, sobre todo el americano, ¿cierto?, fueron los españoles. Pero uno puede ver que no es así, porque los principales habitantes que existieron en nuestros territorios fueron los pueblos indígenas, las distintas civilizaciones antiguas. ¿Quién es la que estamos estudiando ahora? Mayas, aztecas, y bueno, en el caso de nosotros, uno de los más importantes son los mapuches. ¿Ya? Uy, creo que, espérenme, se fue internet. ¿Se escucha, chiquillos? Profe, un documento que se quedó pegado, que no los vi, y creo que se quedó pegado. Sí, tía. ¿Pero ahora sí? ¿Y ahora sí está todo bien? Sí, tía. Muchas gracias, chiquillos. Profe. Dígame. Profe. ¿Puede cambiarle el nombre de Mayte Wincache a Tomás Wincache, por favor? Perfecto, no hay problema. Gracias. Listo. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, lo que yo estaba diciendo, ah, espérenme, ahí está. Lo que yo le estaba diciendo es que al fin y al cabo, nuestros países, perdón, nuestros pueblos originarios fueron los que realmente vivieron primero en estos territorios, y lamentablemente con la llegada de españoles, ¿cierto? De personas de Europa, y sus conquistas, la conquista en este caso de México, porque Hernán Cortés llegó a conquistar México, ¿cierto? Y entre otros, causan cierto daño, ¿cierto? A estos pueblos originarios que vivían, ¿ya? Y obviamente esto acabó, chiquillos, con la extinción de la gran mayoría de los pueblos originarios de nuestro continente americano, ¿ya? Como les digo, al menos en Chile, uno de los pueblos originarios que prevalece hoy en día tiene que ver con el pueblo mapuche, ¿ya? Y eso es importante destacar, ¿ok? Entonces, espérenme. Un momentito, un momentito, un momentito. Ya. Ya. Ahora nos vamos, chiquillos, al legado cultural que nos dejaron estos pueblos, ¿ya? Y como yo les mencionaba, ¿a qué nos referimos con legado cultural? Principalmente tiene relación con aquellas cuestiones que ellos nos transmitieron y que para nosotros fueron de gran utilidad, ¿ya? Una de las cosas más importantes de estos pueblos, y sobre todo de los mayas, porque de ahí viene principalmente la escritura jeroglífica, es la escritura jeroglífica, ¿ya? Esto es uno de los aspectos más relevantes para nosotros. ¿Por qué? Porque la escritura jeroglífica fue uno de los primeros métodos y primeras formas de escritura, ¿ya? Piensen ustedes, chiquillos, ¿cómo sería hoy en día una vida sin la escritura? Piensa usted, ¿cómo sería hoy en día la vida sin la escritura? Sería bastante complicado. No se podría leer, no se podría leer ni se podría hacer muchas cosas. ¿David? No podríamos tener nombres. Profe también, si no hay escritura también, que cuando uno escribe cartas de... De amor. Para un amigo o otra amiga, le llega y no saben si es que... ¿Cómo escribió? Para eso sirve la escritora. Para escribir y para aprender y para mandar cartas, obviamente. Perfecto. ¿Cartas de amor? Ya. Lo que dicen los chiquillos, pero me tristan un poquito. Déjame un segundito. Lo que dice David, chiquillos, es súper importante y lo podemos resumir en una pura palabra, que es la comunicación, ¿ya? Sin la escritura, probablemente no nos podríamos comunicar. Piensa usted otra forma de comunicarnos que no sea a partir del habla. Porque yo cuando hablo, ¿cierto? En mi mente, en mi cerebro, ¿cierto? Cada uno de ustedes se están uniendo las distintas palabras. Y yo para poder haber conocido esas palabras, yo tuve que ver la escritura primero, ¿cierto? Entonces es importante entender que la escritura es la base para la comunicación. Es la base para el habla también, ¿cierto? Entonces no tenemos que dejar de ver la importancia que tiene, ¿ya? Claro que en estos tiempos, cuando hablamos de jeroglífico, estamos hablando de que la forma que escribían ellos era, en este caso, a través de dibujos, ¿ya? A través de dibujos, por lo tanto, era una forma de escritura un poquito más abstracta, ¿ya? Por ejemplo, a cada dibujo se le asignaba una letra, ¿ya? Una letra, obviamente, que hoy en día ya no se hace con jeroglíficos la forma de escritura, sino que principalmente con letras, ¿ya? ¿Había alguien que quería hablar? ¿Una idea? A ver. Yo, el Tristán. Diga. Esto para la clase es importante porque totalmente los antiguos no escribían con palabras, no hacían con figuras. Exactamente. Bueno, y de hecho, el jeroglífico no solamente se da aquí en América, sino que también se dio en otros lados, en otras culturas, ¿ya? Porque es importante, como les digo, porque tiene que ver con la forma de comunicarnos, ¿ya? Sin comunicación, probablemente, seríamos todos unas personas ermitañas que no tendríamos amigos, todos, no tendríamos parientes, nada, y probablemente, chiquillos, lo que pasa es que la comunicación, la escritura, son los aspectos fundamentales de una civilización, ¿ya? Entonces, por eso es bastante importante. Y incluso, ¿para qué nos sirvió esta escritura jeroglífica? También para entender cómo actuaban estos pueblos o estas civilizaciones en esos tiempos, ¿ya? Porque ellos, a partir de esta escritura, ellos iban dejando cierto registro, ¿sí? Registro de lo que iba ocurriendo en esos tiempos. Hoy en día, todo lo que conocemos de los mayas y de los aztecas es gracias a esta escritura, ¿ya? Porque ahí, obviamente, ellos colocaban fechas de acontecimientos, nombres de personas. Por ejemplo, nosotros conocemos los nombres de los reyes, ¿cierto? De los reyes, me refiero, en este caso, a la gente que dominaba, ¿cierto? En estas civilizaciones. También, chiquillos, en estos, déjame un segundito, en estos datos jeroglíficos, también hubieron aportes súper importantes para lo que hoy conocemos como la medicina, la arquitectura, etcétera, etcétera. O sea, nosotros, todo lo que sabemos hoy en día de las distintas cosas, medicina, arquitectura, arte, etcétera, etcétera, proviene de jeroglíficos que se construyeron o escribieron en esta época, ¿ya? Ahora sí, ¿quién me había hablado? ¿Quién me había hablado? ¿Alberto? ¿O no? A ver. ¿Alberto? ¿Quién será Esteban Cabeza? Debe ser Alberto. Supongo, ¿no? No, no, no le dije nada, tía. Ah, ya, mi niño, ya. ¿Alguien había hablado o no? Ya, bueno, sigamos. ¿El Rafa? ¿O eso qué significa? ¿Que no? ¿Que sí? Ah, ya. Que sigamos. Eso significa. Ya. Entonces, sigamos. Otra cosa importante, chiquillos, y aquí esto lo llevamos directamente al tema de los mayas, ¿cuál es la importancia? Hablamos de la escritura, y ahora hablamos de los números mayas. Aquí ustedes se dan cuenta que los números mayas chiquillos no eran netamente números como los conocemos hoy en día, ¿ya? Los números mayas principalmente antes eran distintos como dibujos. Por lo general eran puntitos, rayitas, ¿cierto? Eran distintos, y de hecho también son hierográficos. ¿Ya? ¿Quién habla? Ah, Ian, dígame. Ian. ¿Están por ahí? ¿Sí? ¿No? Oh, creo que se le cayó el internet, porque ya no me aparece. Ya. Sigamos nomás. Entonces, si. Yo ya fui yo sin interés. Ah, ya, mi niño. Fue el Agustín Peregué. Ya, no importa. Como les dije, me dio risa porque acabo de ver unos pies ahí en clase. Ya, como les decía, la escritura maya importante también y los números mayas también para que fueron importantes principalmente chiquillos para el comercio. Y eso es algo que hoy en día se sigue dando. ¿Ya? Supongamos, ¿ya? Yo voy a comprar algo. Voy a ir a comprar, no sé, un kilo de pan. Si yo no tuviera conciencia de los números, si yo no conociera los números, ¿cómo creen ustedes que la persona, y el que vende tampoco, ¿cómo creen ustedes que él me podría cobrar un valor sin conocer un número? Es bastante complejo, ¿cierto? Es bastante complejo. Antes se utilizaba el intercambio, ¿se acuerdan que hablamos de eso? El trueque intercambio. Pero ocurría muchas veces que había gente que intercambiaban cosas de mucho valor y otros le daban a cambio a lo que no tenía nada de valor. Ya, y de cierta forma podríamos decir que entre ellos como que casi que se estafaban porque es como que yo hiciera un intercambio con alguien y tuviera un Play 5 y le regaló un Play 5 y él me da un Play 2. Claramente ahí el intercambio no es muy positivo para el que recibió el Play 2, ¿cierto? Entonces, eso ocurría en estos tiempos antiguos. Entonces, se hizo necesario la existencia de números que los pudiesen ayudar. Ya, pudiesen ayudar y evitar de cierta forma que estos intercambios o en este caso estas compras fueran tan desiguales. Ya, entonces ahí principalmente radica, radica, ¿cierto? La importancia de los números mayas. Ya, otro aspecto chiquillo fundamental tiene que ver con la arquitectura. Ya, con la arquitectura. Y no solo hablamos chiquillos de la arquitectura, solamente hablamos de pirámides, ¿no? Hablamos de la arquitectura en general, chiquillos. Las formas de construir distintos templos, distintos hogares, ¿cierto? Todo eso, ¿sí? Me da como hoy en día una base, ¿ya? Porque si ustedes se preguntan ¿de dónde creen que viene la arquitectura de acá de nuestro país? ¿Quién nos habrá enseñado a nosotros a construir casas, edificios, malls, etcétera? De algún lado tiene que venir, ¿cierto? Ya, denme un segundito, David. David. ¿De la escuela? Ya, perfecto. Y los que enseñan en la escuela, antes de la universidad y todo eso, piensen en el primer conocimiento que hubo de arquitectura en Chile. ¿De dónde tuvo que venir? Tuvo que venir de otro lado, ¿cierto? Más que lo hayamos inventado. Tuvo que venir de los que estamos ahí. No, no sé. Le quiero preguntar algo. No entendí lo que me dijo al último. Sentí como algo así como cortado. Creo que fue Ian. 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 Dígame. Le quería preguntar algo. Pregúnteme. Le quería preguntar si le dejó si le dejó un trabajo. ¿Cómo? Si le dé un trabajo, dijo, profe. Ah, ya. Ian. No lo sé, la verdad, porque lo tengo en un cuadernito anotado. Mira, si quiere, yo en un ratito más lo reviso y se lo mando a la mamá. Bueno, para que no se preocupe. Pero, pero, me parece que no. Ya, porque por lo general están todos bastante al día con las cosas. ¿Ya? La hora que es. Ya. Vamos a avanzar rapidito, rapidito en esto. Entonces, como yo les decía, es importante en general hoy en día. Ope, hay que hacerlo rápido porque son las 3.40. De hecho, vamos, de hecho, a ver, espérenme. Déjenme ver cuántas me quedan. De hecho, vamos a ver solamente hasta acá. ¿Ya? Vamos a ver solamente hasta acá y la próxima semana terminamos. Nos quedaban 3 diapos. ¿Ya? Pero, de hecho, bueno, como, volviendo aquí al tema de la arquitectura, chiquillos, no solamente fue importante para nosotros, porque nos ayudaron a sentar bases de arquitectura hoy en día, sino que también es importante a esto que les puse acá. ¿Ya? El patrimonio de la humanidad. Considerado patrimonio de la humanidad. ¿Ya? Quiere decir que fueron construcciones importantes su tiempo, que tienen historia detrás de sus paredes, por decirlo de cierta forma, ¿cierto? Y que obviamente nos da a entender y nos ayuda a comprender, ¿cierto? Cómo fue la historia en esos tiempos. ¿Ya? Porque hoy en día nosotros, si ocurre algo, por ejemplo, voy a nombrar un hecho X. Hace un tiempo atrás, bastante tiempo, creo que ustedes ni siquiera nacían, chiquillos, fue el atentado de las Torres Gemelas. ¿Ya? Hoy en día, si uno se mete a internet, puede ver videos de cómo fue ese atentado. Puede tener registro visual, audiovisual, etcétera. ¿Ya? Y eso a nosotros nos sirve para recordar acontecimientos históricos. Pero, ¿cómo nosotros, cierto, podemos recordar acontecimientos históricos que ocurrieron hace mil, 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 dos mil, tres mil años atrás? ¿Cómo? Bastante complejo, ¿cierto? Entonces, esta arquitectura y estas evidencias jeroglíficas también, son las que a nosotros nos da a entender y nos ayuda a construir en nuestras cabecitas al menos una historia y poder comprender cómo era más o menos que ellos se organizaban, cómo vivían. ¿Ya? Yo no sé si a ustedes se les ha pasado por la cabeza, por ejemplo, cuando hemos estudiado, por ejemplo, ahora, estamos estudiando mayas y aztecas, no sé si ustedes han pensado así como, chuta, claro, ¿cómo habrá sido la vida de ellos en cuanto a las casas, supongamos? Y si nosotros vemos estas construcciones, uno puede decir que a lo mejor las construcciones de sus hogares eran buenas construcciones, porque utilizaban bastante la piedra, tenían buena construcción, tenían buena arquitectura, probablemente la arquitectura era bastante linda, porque ellos también eran buenos artistas, ¿ya? Ellos creaban, tenían bastantes creaciones artísticas, y voy a mostrar solamente aquí dibujos, de esto así, ¿cierto? Estas acá, que eran como, no sé si la palabra en monumento, puede ser estatuas, ¿sí? Hasta de esos tiempos vienen las estatuas, ¿ya? Entonces, chiquillos, poder entender, ¿cierto? Poder entender desde cómo y desde dónde vienen todo lo que nosotros conocemos hoy en día, o las cosas más importantes que conocemos, es bastante relevante, por eso uno estudia, chiquillos, las civilizaciones antiguas, ¿ya? Eso, chiquillos, a ver, espérenme, creo que, sí, uh, estamos pasados, nos pasamos un minuto, ya, estamos en la hora, entonces, chiquillos, estamos en la hora ya, entonces, mañana, mañana, jueves, mañana nos toca la última clase, entonces, les mando un besito y un abrazo, y nos estamos viendo ya, mañana, nuestro último día, ¿ya? Cuídense mucho y pórtense bien, ¿ya? Chau, chau, chau. Chau, chiquillos, que estén muy bien, chau, profe, que estén bien, chau, 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 chau,